Así va la reincorporación, un informativo de Prensa Rural. Titulares, diputados de Antioquia visitan espacio territorial de Llano Grande. Se abre convocatoria para becas de medicina en Cuba. Mujeres en el proceso de reincorporación. La Comisión de Paz de la Asamblea Departamental de Antioquia visitó el espacio de reincorporación Jacobo Arango de Dabeiba. Los diputados estuvieron acompañados por Pastor Alape, del componente FARC del Consejo Nacional de Reincorporación y por funcionarios de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. El espacio territorial de Llano Grande se ha convertido en un laboratorio de paz, a donde han arribado diversas instituciones comprometidas con la construcción de la paz y reconciliación en la región. Ya está abierta la convocatoria para aspirar a las becas de medicina otorgadas por el gobierno cubano como apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz. Esta será la tercera cohorte del programa y estará conformada por otro grupo de 200 estudiantes que viajarán a la isla en el 2019. Los aspirantes serán seleccionados entre excombatientes, jóvenes de organizaciones sociales, policías, militares o familiares cercanos. También deberán cumplir los requisitos académicos exigidos por la Escuela Latinoamericana de Medicina que brindará la formación, el alojamiento y la alimentación de los becados. El 8 de noviembre en Bogotá se desarrolló el foro Reincorporación con Dignidad para las Mujeres, donde se socializó un informe de seguimiento a las recomendaciones sobre género en los procesos de reincorporación. El evento estuvo organizado por mujeres del partido FARC y varias organizaciones que trabajan en temas de género. Hoy se realizó el lanzamiento del informe de la lucha de la reincorporación de las mujeres con dignidad, que se realizó entre FARC y LIMPAL, con la participación de alrededor de 20 mujeres de diferentes espacios territoriales de capacitación y reincorporación y nuevos puntos de reincorporación en diferentes lugares del país, donde se buscan generar unas alertas y recomendaciones para el proceso de reincorporación que se adelanta actualmente con la FARC y futuros procesos de paz en el país.